Están retirando el cuerpo de una mujer. Al interior de un cilindro con el rostro desfigurado y signos de haber sido torturada y ultrajada, fue encontrada sin vida Nicole Dayan Arrasco Barrio Nuevo. Sus asesinos habrían tratado de borrar todo rastro para evitar que la reconozcan, incluso el tatuaje que llevaba en el brazo con su nombre. El cuerpo de la mujer de 22 años fue abandonado dentro de una vivienda del distrito de Grosio Prado, en Chincha. Usted puede ver, mira, está roste por ahí los canes y se habla. Está sin seguridad, sin candado. Sí, tiene seguridad, además que esta casa está abandonada, nadie vive. Por eso no sabemos qué ha sucedido en realidad. Y sí, lamentamos lo que ha pasado. Fue un adulto mayor quien descubrió el cadáver cuando vigilaba la zona. Y en el inmediato dio aviso a las autoridades. Los policías refieren que incluso han encontrado bolsitas de droga. La joven madre, que se presenta como optómetra en redes sociales, deja a tres niños en la orfandad. Efectivos de la policía y el ministerio público llegaron al lugar de inmediato. Los agentes encontraron colillas de cigarros, preservativos, botellas de licor, que serán analizados para hallar a los responsables de este macabro crimen.